Buenos días, chicas y chicos, y bienvenidos un día más a nuestro canal, bueno, este vídeo que me acabo de levantar, de levantar de la cama, porque llevo despertada desde las 4 de la mañana, hoy me acompaña el insomnio, que voy a contar, anoche, anoche, no estaba yo, bueno, ayer por la noche, por la tarde noche, me llamó una matrona, bueno, en la que estaba en la sustitución, porque yo no sé qué pasa, pero cada vez tengo una matrona, y bueno, me dijo que le habían llegado los resultados de la prueba del escrutinio, prueba que me hice como hace dos semanas, o sea, ya he tenido hasta la eco, y me dijo que había salido bien, la prueba del escrutinio, para quien no lo sepa, es la prueba, creo, bueno, yo no soy experta, pero bueno, después de tres embarazos, pues es algo así, como que es para corroborar que el bebé, el feto es compatible, tú y el bebé sois compatibles, pues algo así, yo no sé por qué se habían perdido tres veces las analíticas de la prueba del escrutinio, y bueno, me llamó para confirmarme que estaba bien. Bien, estuve hablando con ella, para ver si tengo que cancelar el viaje a Disney, me dijo que por el momento no, así que, eso es buena noticia. Y ya estuve revisando mi historial para ver por qué me iban a repetir la eco del primer trimestre, y por qué me hicieron la prueba de ADN. Bueno, os lo voy a explicar un poquito mejor, porque sé como que hay muchas dudas, ahora mismo, tanto yo como el bebé estamos bien, que yo sepa, pero bueno, en la eco del primer trimestre, juntan tanto la eco como en la analítica y sacan un pronóstico de enfermedades que puede tener el bebé, ¿no? Bueno, pues ese pronóstico no se sabe por qué, a mí me ha salido elevado, o sea, en el límite. Es muy raro que después de dos embarazos, de Carlos y de Valeria, ahora viniera un bebé pues con alguna enfermedad genética, ¿no? Bueno, siendo pues eso, pues los tres del mismo padre y todo eso, pero me dijo la ginecóloga que puede ser que al haber sido papás tan jovencitos antes de los 25, no se desarrollara ningún gen que ahora después de los 25, sí. En la eco, la mayoría, prácticamente todos los órganos, menos dos cosillas, las vio perfectamente, me hicieron eco tanto por la barriga como por bajo, tanto abdominal como vaginal, que eso a mí nunca me había pasado, porque el bebé se ha colocado muy mal, está muy mal colocado, que supongo que será por la amenaza de aborto que tuve, y eso, y como lo consiguió ver todo como ya quería, pues, y los resultados salieron muy alterados, pues eso, pues se lo van a repetir. Y entonces, pues nada, pues, me hicieron la prueba de ADN. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, me han detectado un alto, un riesgo muy alto de preclapsia. En ese momento no me contan, no me quisieron explicar muy bien qué era la preclapsia. Yo intenté no investigar mucho, pero bueno, os lo voy a resumir así un poquito, ¿vale? La preclapsia es una enfermedad de la placenta, ¿no? Es como que al bebé no le llega bien, o sea, esto resumido, si me equivoco, lo siento, pero es hasta donde yo sé, ¿vale? Al bebé no le llega bien el oxígeno y los nutrientes que necesita para crecer. La preclapsia es una enfermedad que afecta tanto al bebé como a la madre, ¿no? Y nada, pues eso, que es bastante peligrosa. Aún no me lo han confirmado al 100%, pero las mamás que sufren de preclapsia suelen tener a bebés con muy bajo peso y prematuros. Bueno, al final es una cosa cuando está en el aire, que aún me la tienen que confirmar, pero no sé por qué este embarazo, pues va así. ¿Qué le vamos a hacer? Lo bueno de todo esto es que ya me estoy medicando para la preclapsia y eso significa que me la han pillado muy a tiempo. Si es que al final resulta que la tengo, que todo apunta a que sí. ¿Cuáles son los síntomas de la preclapsia? Hasta donde yo sé, la preclapsia, si es que se llama así, es por la tensión. Normalmente las mujeres que tienen preclapsia tienen la tensión muy alta, ¿no? Y yo estos meses de embarazo, la verdad es que los he vivido muy de locura, ¿no? Ancho dos meses, muy de locura. Bueno, puede provocar un desprendimiento en la bolsa y afecta a los riñones, que eso sí, estoy teniendo problemas. El otro día, hace una semana estuve ingresada, no sé si os lo comenté en el hospital, prácticamente toda la noche, hasta las 4 o 5 de la mañana, pongo mucho dolor en el riñón izquierdo. Suele doler también aquí y también afecta al hígado y a muchísimas cosas más. El problema es que una eclapsia, aparte de las consecuencias que le puede traer al bebé, puede derivar en una eclapsia, que eso pues es otro tema y es más complicado, ¿no? Entonces, pues eso, pues nada, que eso es lo que hay, es lo que me dijeron. Lo que pasa es que yo tampoco quería decir nombres y tampoco quería, pues eso, creo que primero tengo que aceptar yo las cosas antes de transmitiroslas. Pero así estamos. Lo bueno de todo esto, entre comillas, es que como este embarazo desde el minuto cero, todo es esperar. Primero que se amenaza el aborto, no se veía el bebé, no se veía un embarazo de huevo roto, luego la progesterona, o sea, como ha sido un embarazo todo de espera, que nunca ha podido dar al 100%, bueno, ningún embarazo puede dar al 100%, que todo va a salir bien, ¿no? Pero como todo ha sido esperar porque siempre han habido cosillas, pues bueno, pues hasta que miren los resultados del ADN, donde ahí especificarán más muchísimas cosas, pues, pues nada, pues esperar dos semanas más, que bueno, ahora mismo ya me queda una. Y nada, el día 21 tengo la eco, me van a repetir la eco, y bueno, pues es la ecografía más importante de mi vida, porque me van a confirmar cosas muy importantes, y las decisiones que tomo a partir de ahora van a afectar a nuestro núcleo familiar de muchas maneras, ¿no? Y nada, estoy tranquila de mente, porque dentro de mí sé que todo va a salir bien, si tuviera la preclapsia 100% confirmada, evidentemente seguiría para adelante con el embarazo, al final una madre da la vida por sus hijos, y eso es lo que yo pienso, ¿no? Y qué manera más bonita dar la vida que por tus hijos, pero bueno, eso tampoco va a tener que pasar, pero sí me preocupa, pues, todo el proceso, ¿no? Y nada, por eso me veréis un poco nerviosa, un poco desorientada, un poco así, no es toda la situación que estoy viviendo, las cosas que tampoco veis, no estoy viviendo últimamente un buen entorno, ¿no? Siento que a mi alrededor hay como gente muy tóxica, y estoy agobiada, ¿no? Pero eso es lo que hay. Pero bueno, al final, ya lo sabéis, siempre lo digo, soy una mujer muy fuerte, soy una mujer que siempre tira para adelante, y nada, y cuando me meto en bucles así, pues poco a poco voy eliminando, y ya vuelvo a ser yo al 100%, pero bueno, hay procesos en la vida que hay que pasar. ¿A quién le dices adiós? ¿Al autobús? Pues solo ha pasado uno. Bueno, así va mi ojo, he dejado a Valeria en ballet, es que mira cómo va, ¿eh? He dejado a Valeria en ballet, y he venido aquí, que Fernando va a empezar hoy una obra nueva, un gimnasio, y bueno, tenemos problemón porque a los del material se les ha olvidado traer pues unas cosas, unos canales, y es viernes por la tarde, así que nada, no sé si tendremos en el campo. Y Carlos está súper emocionado ayudando a papá. Bueno, empezamos el sábado con bebés, y bueno, yo hoy me he levantado con el ojo a un hinchado, que yo no he hinchado, pues hoy sí, hinchado. No me estoy poniendo a cremas hidratantes ni nada para evitar que me entre en el ojo. Y nada, eso. Hoy estoy así un poquito mejor de ánimos. Por cierto, que ayer fuimos a hacer la compra a Lidl, y Fernando me mandó este desodorante, que es de mujer evidentemente, y huele a sandía, pero real que huele a sandía. Hoy lo probaré para ver la duración y todo eso, porque esta marca a mí no me suele gustar. Pero, que huele muy bien. Ayer conocimos un perro nuevo aquí en el vecindario, que nos hizo mucha gracia porque es como Pipe. Pues resulta, bueno, se lo vimos para allá, se lo vimos a un señor mayor. Resulta que es de un amigo. Vaya, que aquí hay obra. Y lo acabamos de ver otra vez. Es tan mona. A ver si ya la veo otra vez. Que seguro yo en la grabo. A ver, espérate. Esto es una caja que no se vende, hija. Valeria solo quiere cajas de regalos. ¡Pero Valeria! ¡Pero Valeria! ¡Ay, qué chulo esto también! ¡Es uno perciente! ¡Y yo y eso, mamá! Vale. ¿Qué, nos movemos o qué? ¿Nos dejamos los escaparates? Yo no sé si a vuestros hijos les encantan los escaparates, tanto como a los míos. Buenos días, ollas lunes. Este film no lo he grabado prácticamente nada porque hemos estado metidos... ¡Venga! Hemos estado metidos en... En una obra... Pues eso, hemos estado metidos en una obra nueva que empezó Fernando, que ya la ha terminado, por cierto. Que para mí ha sido la obra. Porque no es que fuera súper especial, ni hubiera gran cosa, pero estábamos ahí y venía todo el mundo a verla. O sea, era impresionante. Venid, pues peinó. Pues eso, hemos hecho este film. Subimos al campo un rato también a almorzar con mi padre. Y poco más. ¡Ay, señor! Poco más. Y bueno, es lunes. Esta semana, miércoles. O sea, en dos días. Me van a... ¿Qué te hago de peinado, Valeria? Valeria está cansadísimo hoy. ¿Qué tengo de peinado, cariño? ¿Qué quieres que te haga de peinado? Venga, ven, Carlos, tú primero. Y le hago un mino. Me van a llamar. Tengo cita telefónica con obstetricia. O sea, con... Espera, quítate esto. Supongo que... Supongo que... Sí, pues... Supongo que para decirme los resultados de la ADN. De la prueba de ADN. Y bueno, evidentemente... Ya os imagináis que estoy bastante nerviosa. ¿Te lo abro? Y bueno, otra cosita. Esta semana... Tengo una coleta hoy, ¿vale? Para ir más cómoda. Esta semana, a partir de sábado, empieza la semana de cumples. O sea, es una locura. Porque... Tenemos cumple. Este sábado. Luego... El sábado que viene. El lunes que viene. Miércoles. Jueves es el cumple de Carlos. Que este año no lo vamos a celebrar. Porque no estamos sabiendo. Y es un cumple. Bueno, lo celebraremos por aquí en casa. Luego, el cumple de mi padre. O sea... Es una locura. Es una locura. Es una locura. Y mi cartera lo saca. Y nada. Vamos a intentar ir a todos los cumples. Pero también, pues, depende de... Pues, de todo. Aparte, esta semana empezamos también... Cuando no empieza, vale. Ya me acompaño. ¿Qué pasa? Ya está casi. Empezamos también una obra nueva en Alicante. Y... Mira, pues esto. Que va a ser todo un poco locura. Que me quiero ir con los peques. Pues, o sea... Mientras Fernando está... Con la obra que está. Que estaremos un rato con él. Y luego... Pues seguramente nos iremos a tomar algo. Y a ver cuando la pez. Mira, ahí ponen. Lazo. Chuch, chuch. No estoy muy bien. Ahí. Pues eso. O sea... Una locura. Y sin contar que el lunes que viene tengo... Eco. Y este viernes tengo una fotografía, pero... No sé si la voy a aplazar. No tengo ni idea. Declaremos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.